...diplomáticas de amistad desde el 9 de agosto de 1950 han sido casi 73 años de cooperación y hermandad que se han incrementado con la llegada de la revolución bolivariana. La cooperación e integración bilateral se profundizó durante la presidencia del comandante Hugo Chávez y ahora es ampliada y fortalecida por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a través de la diplomacia bolivariana de paz. Escuchemos de inmediato los honores que le realizan los cadetes de la Academia Militar Bolivariana. ...que ambos países vienen trabajando de la hoja de ruta para la cooperación del periodo 2022 y 2042, que incluye el desarrollo de proyectos...